Ya, ya Que patada que no me va a dar ni una cara de salleta Permíteme que lo entienda Que estoy viendo terpenas apagar la boca Y me molesta y me quema la tirencia Yo con un rajo y con un rojo de colega Me ha llamado a mi vieja pa' que te parta la mierda Me como con tu barrieta una cirula media Me ha dicho que tú la dejas media Me ha contado que contigo siempre te queda media Me ha dicho que m'ho pa' que en otra media Cabeza, a mierda, tanto crema No me voy a dar la tercera Si no vida representa a los niños Malditos del planeta tierra Le doy chup pa' poner las piernas Me coloco la verga un poco y la tengo tiesa De que no me vaya a ver, no te interesa La huella de mi carla está abierta No le echo cuenta, puto, drogadito de mierda No le echo cuenta, puto, adicto, le echo mierda No me cueste, puta, tu problema, problema Póngate una copita tan feta Alí, jodate un camino en cuanto Mostro, pureza, como dije en el rosario Tengo a los gastos poplos tomando Dije que me dejes ver y me los tiene prohibido los sanitarios Me quito tu prendo como un fantástico Yo te lo pedo los viernes Nunca pregunto a quien viene Siempre pregunto a quien pone Y no da la de la de la lo consume Y no doy tabaquitos, variantes, ácidos y marcones Quien cojones, tu eres, baby, dieta, dolor, nota Mi guay es mi puta, fomento el consumo de virula Voy con millera de paranoia, descubriendo luna Solo para ilustrado Voy con millera de paranoia, descubriendo luna Voy con millera de paranoia, descubriendo luna Voy con millera de naranja, descubriendo luna Voy con millera de paranoia, descubriendo luna y